Un aplauso, un aplauso, un aplauso Manitas arriba Que se vea bonito muchachos Allá atrás Eso Despierto y siento tantas ganas de verte Y es que entre tú ya yo hago el sol Yo soy el árbol y tú eres El río que me va a morir Y tú eres mi lorado y sol Y has dado a mi vida tantos motivos Que no podría seguir si no estás aquí Y ya ni siquiera me siento el superhéroe Queda conquistando mujeres travestres y siniestras Ahora solamente te quiero aquí No ha quedado nada de aquel vanidoso Nada de aquel rompecorazón Nada de aquel mentiroso Y es que tú me le das esta adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tierras calicias Y verme en otro caso Si esta idea ni siquiera la consigo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor México Es de ti exclusivo No ha quedado nada de aquel vanidoso A los que vinieron solteros Nada de aquel mentiroso Nada de aquel rompecorazón Nada de aquel mentiroso Y es que tú me le das esta adrenalina Cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tierras calicias Y verme en otro caso No ha quedado nada de aquel vanidoso Ni siquiera la consigo Tal vez suenen raras todas mis palabras Pero este amor Es de ti exclusivo Que viva México Que viva México señores Que viva México señores ¿Una puto ya se cansaron? Y nosotras ¿Dónde va a ser el after party? Que bonito público muchachos Gracias Y arriba los enamorados Ahorita cantamos rancheros, ¿no? Vamos a ganar la pena Pero después de canción Aquí estoy todavía